Muchísimas gracias también al doctor Pino, que se acaba de echar dos discursos de los que dan gusto oír y sobre todo nos acaba de regalar una muy importante oportunidad, doctor Encio. La oportunidad de ver que la gente sabe reconocer a la gente de bien, a la gente que se entrega y a la gente que se brinda. Por eso va a ser un gran diputado federal. Vamos a ganar la elección el primero de julio, se siente, se percibe. Los veracruzanos tienen muy claro por qué vale la pena respaldar este proyecto. Un proyecto que nace de reconocer las necesidades de la gente y de hacer de la administración pública un instrumento transformador a beneficio de la gente. De las señoras que menos tienen, de nuestros amigos que padecen miedo, de nuestros jóvenes que después de formarse no se pueden realizar con un buen trabajo porque se les cierra esa oportunidad. De las mujeres que son maltratadas con violencia, con falta de respeto, en una sociedad que no aprende a reconocer su valía y su calidad. De un campo que ha sido a lo largo de los últimos meses devastado. Si ustedes cierran los ojos y se ponen a recordar cuál fue la última vez que recibieron un apoyo directo del orden estatal, van a saber que el gobierno estatal no tan solo no mejoró en los últimos 17 meses con el cambio de gobierno, sino que empeoró. Y que ese empeoramiento se ve en la inseguridad y se ve en la pobreza que lamentablemente nos está arrastrando. Eso no puede continuar en Veracruz. En Veracruz necesitamos un gobierno cercano a la gente, que se ocupe de los temas que le interesan, que le duelen, que hacen vibrar a la gente. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo y eso es lo que la gente sabrá reconocer el próximo primero de julio, que es el del sufragio. Sabrán por quién votar, llevarán a Pepe Mida a la presidencia de la República. Necesitamos que Juan Callejas, que Maru Pinete nos representen en el Senado. Necesitamos al doctor Pino en la Cámara de Diputados con esa hidalguía y con ese compromiso. Y a su servidor desde el gobierno, porque ahí vamos a caber todos. Porque ahí le vamos a dar a Veracruz alcance y sentido. Y lo vamos a hacer juntos, trabajando con la gente, pero sobre todo para la gente.